Hablando de actores de fuego ardiente, Arturo Peniche. Resulta que Arturo Peniche, ¿te acuerdas que hace apenas unos meses reveló que el bichito, este bichillo, destruyó un poco la armonía familiar, ¿no? Un poco, güey. Pues sí, porque está al borde del divorcio. Él lo reveló en una entrevista en Casa de Mara, si ustedes lo recuerdan. Pues ahora todo apunta que podrían tener una reconciliación. Esta separación, espero que sea temporal, dice Arturo Peniche con Gaby. Estamos ajustando cosas. Ella ya está en su casa y yo estoy en la mía. Dijo, yo sí amo, amo mucho a mi esposa. Mira qué bonito comentario de Arturo, ¿eh? Simplemente ya no pude ajustarme a ciertas necesidades que ella tiene y ella no se supo ajustar a ciertas necesidades que tengo y estamos platicando. Hay que decir que esta época ha generado mucho estrés, mucha ansiedad y por lo tanto también aumentaron los divorcios y las separaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora si te veías cinco minutos, pues ahora te tengo que ver cinco horas, ¿no? O a lo mejor más, porque si está en home office, en este caso, están separados de cada quien en su casa, pero están con la ansiedad de la época, ¿no? Es una época complicada. Finalmente, ¿no? Finalmente, todo mundo tenemos miedo. Sí, es una época complicada a producir. Estamos pasándola, estamos pasándola difícil. El mundo está de cabeza en todos los sentidos, en lo económico, en todo. La industria del entretenimiento está golpeadísima. ¿Dónde está Arturo Peniche, no? Y luego, aparte, no fue una separación así como muy buenos. Ya ves que hubo chismes de que se andaba con Char y Sida hasta salió en una revista en TV, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Luego los va a demandar, ¿no? Eso también debe ser muy difícil también para ella y para él, por supuesto, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Entonces, por eso es que de alguna manera, pues podría haber una reconciliación. Así lo maneja el buen Arturo Peniche, a quien vemos en Televisa, en Las Estrellas, en Fuego Ardiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!